Oye, pues te lo voy a decir, es verdad. No lo he dicho porque me van a empezar a llover críticas de aquí, de este lado, del otro lado. Este hombre podría perfectamente protagonizar una película americana donde el protagonista fuera Kevin Conner. ¿No te lo has dicho nunca? Quizás las gafas, que son como las de... Sí, pero no, en serio. De esas películas donde él va a seguir rapaízo con su barbita. J.S.K. lleva esta gafas. Exactamente. Yo soy el Kevin Conner de Cartagena. ¿Qué pasa? ¡Cartagena! Han jugado conmigo, creían que iban a conseguirlo, pero se equivocaban. ¿De dónde me dices que era? Yo de Cartagena. ¿Ella era de Cartagena? No, ella es de Tuluá. ¿Pero tú de dónde eres? Yo de Cartagena. Ah, pero entonces tú eres de Colombia. No, yo soy español. Ah, pero entonces... Yo la conocí aquí en España. Ah, ¿y ella es de...? De Colombia. ¿De Cartagena? No, de Cartagena, de Tuluá, de Tuluá. Ah, ya, 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 ya te entiendo. ¿Y tú de dónde eres? De Cartagena. De Cartagena. Nunca te ha... Yo tengo amigos colombianos allí en Cartagena. En Cartagena hay muchos colombianos allí también. Claro. Pero, o sea, aquí en España, ¿dónde vives? Aquí en Cartagena. Ah, aquí en Cartagena.